Un programa más cerca de ti, al avanzar El mes es el amor, y para que lo retengas mejor La renovación carismática católica dominicana Te lo viene a decir cantando ¿Quién no sabe que el amor es la cosa principal? Nuestro mundo se ilumina, si lo empezamos a dar Nuestro modelo es Jesús, donde lo bueno se fragua Que habiendo muerto en la cruz, de su costado brotó Sangre y agua Con la Eucaristía, fuente de comunión, impulsamos la misión Señores, estamos de vuelta aquí en el programa Alabanza Programa oficial de la renovación carismática Y el programa que ustedes sintonizan cada día a esta hora A la misma hora, programa de ustedes Estábamos comentando ahí, como decía Damián Que nunca se queda con la Eucaristía Yo digo algo, bueno, me están chupando en BIDFM Que lo pasan también a las 6 de la mañana Y también aquí en su programa Alabanza Por eso es para la gloria de Dios Y como decía ahí, ese es el lema del mes El amor, ustedes oyeron a Enrique Feli ¿Quién nos dice que el amor? Y por ahí se va, ¿eh? Entonces, antes de irnos a la pausa También veíamos el mensaje del Papa Siempre el Papa está actualizado O no el Papa, vamos a decir el Espíritu Santo A través de Pedro, que es el Papa Francisco Actualizado Vemos ahí que las redes sociales Según lo manifiesta el Santo Padre Y según lo que vemos en la calle Y lo vemos también en las mismas redes sociales La división no solamente de las parejas, de las familias Incluso la división que hay entre pueblos, entre naciones Entonces, nosotros tenemos un reto Nosotros lo que buscamos a Cristo Lo que estamos en este caminar Tenemos un reto De tal vez lanzar algo contrario a eso De darle otra vuelta Y utilizar las redes sociales Para cosas positivas Que nos pueden unir más Como pasa, Damián, mayormente En los Whatsapp De la misma renovación carismática Que vemos ahí las noticias Que manda la renovación carismática No solamente de esta corriente de gracia De la renovación Sino de la iglesia De lo que pasa actualmente En el ámbito cristiano Y mucho mensaje de unidad Para la gloria de Dios Y eso es lo que el Señor quiere Según lo que nos dice el Papa Francisco Que nosotros fomentemos Gracias, Damián Fomentemos la unidad Así es, definitivamente Palabras sabias de nuestro Papa Palabras que debemos nosotros Tomarlas muy en cuenta Para que como cristianos Realmente seamos testimonios vivos Y para que seamos testimonios También debemos de asistir A algunas actividades Que nos pone la iglesia ¿Verdad que sí? Es por ello que vamos a compartir En el día de hoy La agenda de la semana Ahí podemos ver Que por ahí viene un taller Sumamente interesante Guerra espiritual 1 Eso será el domingo 24 de junio Ese tipo de talleres Mis hermanos Fundamenta mucho La fe nuestra Como católicos Eso será en la escuela Fundación Luisa Ortega Frente al Politécnico Puerto Plata Los hermanos de Puerto Plata Están esperando Este taller Yo lo he tomado Excelente taller La hermana Juan El señor la usa Grandemente Y el precio Damián Totalmente gratis Seguimos ahora señores Con ruta carismática Se prepara señores La diócesis de San Pedro De Macorís A recibir la ruta carismática Donde como dice ahí Que la eucaristía Oración de sanación Y liberación Ya ustedes saben Que esa ruta carismática Es iniciando el sábado 23 de junio A las 8 de la mañana En la parroquia Nuestra señora de Fátima En las Cañitas Luego a las 3 de la tarde En la parroquia Nuestra señora de Guadalupe Y a las 6 de la tarde En la parroquia Cristo Redentor Y el domingo Es que concluye El domingo 24 A las 8.30 de la mañana Estarán en la parroquia San Antonio de Padua Y la música Va a estar acompañada Del dúo Anthony y Jesús Así es Así es Y señores La iglesia católica A través de la renovación Carismática No se para No se para O sea que continúa Porque continúa De ruta En Baní Ruta carismática En Baní Mis hermanos No se pueden quedar Los hermanos de Baní Porque habrá Oración de sanación Y liberación Eso será el viernes 15 de junio A partir de las 5 de la tarde También Eso será en Ocoa También el sábado 16 de junio A las 9 a.m. Será en la catedral Nuestra señora De regla en Baní A las 2 p.m. Comunidad Cambita San Cristóbal Y a las 5 Parroquia de Puerto Plata De Puerto Villa Altagracia Domingo 17 Ruso Pero cuánto se goza En esa ruta Amén Así es Monseñor Víctor Monseñor Víctor Masalles Wow Cuántas actividades Su excelencia Monseñor Víctor Masalles Y vemos ahí también Vemos ahí El trigésimo congreso Dioses sano De la renovación Carismática católica En la alta gracia Oigan señores No podemos nosotros Dejar de hablar De lo que hemos visto Y oído Ya ustedes saben Esa cita bíblica Que la usamos En la pasada Fiesta de Pentecostés Estará ahí Como celebrante Invitado También El obispo Nuestro Monseñor Monseñor Uf Se nos fue el nombre Por aquí Bueno Tendremos ahí También al reverendo Padre Chelo Tendremos a Ana Yudel Que eso solamente 100 pesos Eso será el domingo 17 de junio De 8.30 de la mañana A 4 de la tarde Capilla San Carlos Borromeo La Romana Así es Así es Y el Espíritu Santo Sigue ardiente Respondiendo al llamado Que hace nuestro Papa Francisco Seminario de Vida En el Espíritu Mis hermanos Aquí En nuestra iglesia católica Tenemos diferentes actividades Por ello que Los equipos De Cristo Rey Arroyo Hondo Deben de ir preparándose La parroquia San Juan 23 La capilla San José El 22 23 Y 24 de junio Porque del viernes Hasta el domingo Estaremos impartiendo Nuestros talleres Nuestros cursos Seminario Vida en el Espíritu 22 23 Y 24 de junio Estamos obedeciendo El Papa Claro que sí Claro que sí Sigue viniendo más Señores En la renovación Carismática Católica Dominicana Ahí vimos Ahí vimos La fiesta Del primer Aniversario Eso es Del equipo C de Cristo Rey Bendito sea Dios Eso va a ser El miércoles 18 de julio Ese día Invitado especial Va a ser Henry Valenzuela Nuestro hermano Y el miércoles 25 de julio Invitado a Biorix Padilla Cantautor católico Completamente gratis Ay mamá Eso va a ser a las 6 y 40 de la tarde En el Salón Arca de Noé Allá por el Instituto de la Ceguera En Cristo Rey Definitivamente mis hermanos Los que se quedan en sus casas Porque dicen que no hay actividad Que se revisen Porque actividad Si tenemos en nuestra iglesia católica Y miren aquí para continuar Hablando de Enrique Félix Ríos de Agua Viva Invita al Predi Concierto El 18 de junio A partir de las 7.30 pm ¿Quién estará allí? Nuestro querido hermano Enrique Félix Eso será libre En Cristo Jesús O sea que ¿Cuánto es el costo? Que no lo estoy viendo ¿Hay algún costo por ahí? No Míralo ahí totalmente Gratis Ese es el costo Que se ve ahí en esa boleta Gratis Definitivamente que es una Oye una riqueza Lo que tenemos en nuestra iglesia Si Y sabemos queridos hermanos También Ya lo que tenemos allá En la Casa de la Renovación Los servicios Que tenemos la Escuela de Arte Y Música Católica Si Si a usted le gusta el canto Damián Pase por la Renovación Carismática Tengo 16 años intentándolo Y no he podido Calle Gaspar Polanco Número 60 Y vemos ahí también El acompañamiento espiritual Lunes Martes y jueves De 10 de la mañana A 5 de la tarde Previo a cita Llamando Al 809 548 777 Totalmente gratis Es el teléfono de la Casa De la Renovación Carismática Y también Damián Vemos ahí que todos los miércoles Te invitamos a escuchar el programa Al Avanza Radio De 8 a 9 de la noche Por BIDFM 105.3 Por Radio ABC En los 540 AM Y Radio Juventus Don Bosco En los 1640 AM Así es mis hermanos Cuántas actividades Cuántos deleites Tenemos en nuestra iglesia Los que no saben tocar guitarra Como yo Yo tengo 12 años Pero estoy a tiempo todavía Quiero darme una vueltecita Por allá También tenemos La librería De la Renovación Carismática Todo tipo de libros De Biblia Católica Una buena orientación Nunca está de más Porque si no nos orientamos Podríamos cometer Grandes errores Como católicos Como cristianos Dicen que El que es ignorante Podría ser un Futuro protestante De manera que A visitar nuestra Biblioteca Que está en la Casa De la Renovación Carismática Cruz Cuántas actividades Así mismo Entonces ya ustedes saben La Escuela de Arte Y Música Católica Son 500 de inscripción Y 500 pesitos mensuales Ahorita hablábamos De la entrevista Que vamos a tener Con el Padre Jimmy El Reverendo Padre Jimmy Ustedes saben Después de esta pausa Que viene ahora En breve Tendremos esa entrevista Como ya le decía La hermana Celina Suriel Desde la Casa Nacional De la Renovación Carismática Con el Reverendo Padre Jimmy Hablándonos Sobre la advocación De San Miguel Alcán Así que si queremos Aprender más No se muevan Porque después de la pausa Viene más Viene más No se muevan